San Francisco Coaclancingo, a las faldas del pico de Orizaba, la tierra que vio nacer a Doña Rosaura, la misma que hoy pareciera llorar y reclamar su pérdida, al igual que los vecinos de este pequeño poblado de Ciudad Zardán. Con desánimo, pero a la vez con profundo aprecio, los pobladores aún recuerdan los años en los que aquí vivió a quien hoy le tienen que decir adiós. Pues era una señorita, una chamaca que iba a la escuela, muy chambiadora y pues tranquila, vamos sobre todo lo que se dice sobre ella. Bueno, era juguetoncita, jugaba por él con sus amiguitas y eso. Estas son las calles por las que todos los días caminaba Doña Rosaura, el parque en el que se divertía con sus amigos y la iglesia a la que iba a misa con sus padres. Pero fue la falta de oportunidades el motivo que a sus 19 años de edad la orilló a ir en busca del sueño americano. Fue joven para buscar la mejor vida, pero pues nadie va a pensar cómo va uno a llegar acá de regreso. Pues como todos, pues a trabajar para el beneficio de sus papás, ayudar aquí. Más que nada el que se va de aquí se va por ayudar a los papás, porque aquí estamos en una crisis tan dura que todos se van a emigrar por eso. Y en efecto, Doña Rosaura siempre estuvo atenta a las necesidades de su familia. De forma periódica aseguran mandaba dinero a su hogar, ya fuera para el gasto diario o bien para la construcción o arreglos de la casa en la que vivían. Sabíamos que le apoyaban en una cosa, en otra. Después de que estuvo soltera y de casada, todavía sabíamos que le apoyaba mucho. Fue hace 14 años la última vez que familiares, amigos y vecinos la vieron en Ciudad Cerdán. Dicen, se la veía contenta con la vida que llevaba en Estados Unidos. Pues lo vieron, vinieron a visitar a su mamá un tiempo y se volvieron a ir y ya pues se traía un niño y una niña. Y se volvieron a ir. Pues que quería que nos contara, pues que trabajaban, que estaban bien, que habían venido a ver a su familia. Y pues la verdad, una persona muy buena, pues este, la verdad, su esposo también era buena gente. Pasó el tiempo y con pesar, los pobladores de Cuauhtlancingo aún recuerdan el momento en el que se enteraron de la fatal noticia. Hasta que nos llegó la noticia de que ya se había muerto, del derrumbe que hubo, qué cosa. En la tele, luego vemos, lo ponemos y ahí salen las noticias y todo eso. Yo por eso nos enteramos que sentimos feo, sentimos feo cuando regresó. Doña Rosaura y su hija fallecieron el pasado 12 de marzo en New York, Estados Unidos, a consecuencia de una explosión por una fuga de gas en East Harlem, Manhattan. Luego de que sus cuerpos fueran velados en Ciudad Cerdán, finalmente fueron cremados en Tehuacán y hoy sus cenizas descansan justo aquí, entre familiares, vecinos y amigos, en el 125 de la calle central que conduce a la pequeña población de San Francisco Cuauhtlancingo, al pie del pico de Orizaba. Con imágenes de Delfino Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.